Que bonito suena, ¿no? Que bonito suena el tambor, que bonito Que bonito destruye a todos, jajaja Hola, que tal amigos de Youtube, yo soy Mora y sean todos ustedes bienvenidos a Besish En donde nos encontramos jugando con un tambor, como dice el titulo del video Esto es un tambor chicos, para los que se pregunten que cosa es Es un nuevo bloque que no, no ha sido añadido como parte de una actualización Sino que es parte de un mod que nos permite añadir mas bloques Pero bueno, les explicaré grandes rasgos eso en un video especial sobre este mod Pero ahora chicos, vamos a intentar ver que podemos hacer con esto Porque me he estado dando cuenta, estuve checando Y este bloque de tambor es increíblemente loco Nos puede servir para varias cosas Y entre ellas, pues hacerle maldades a los otros aldeanos Así que como siempre, vamos a cargar una maquina que ya tengamos aquí Que de hecho es la moto, esta es muy útil Vamos a quitarle las cosas que tiene encima Que en este caso son, creo que los cañones Y vamos a ver si le dejamos espacio para meter este, lo que es el tambor Creo que aquí queda Si, si queda y no se buguea Así que bueno chicos, vamos a ir a ver A los guerreros de la guerra Para que vean que es lo que pasa cuando lo usamos Nos movemos y se mueve Si, 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 así es Pero, si le aumentamos el poder Y vamos y nos acercamos a los pobres aldeanillos Bueno, estos no son aldeanos Vean lo que pasa, salen volando Así que, dicho esto Vamos a cambiar de nivel Y vamos a ver si podemos, digamos Si podríamos pasar algunos niveles Usando este bloque tan especial Que hemos conseguido O sea, tenemos que por ejemplo destruir aquí todo Me pregunto si lo podemos destruir con lo que es nuestro tambor Bueno, ya matamos a uno Y las ovejas igualmente tendrán que morir con ayuda de nuestro tambor No huyan, no huyan, no huyan No huyan, vamos, vamos Bueno, las ovejas se han salvado Siempre se salvan Quien sabe como Pero, bueno, hemos pasado al nivel Así que vamos a ver Vamos a ver si esto es viable con otros niveles Vamos a ver que puede pasar con este gran tambor O de hecho, ¿saben que chicos? Vamos a ponernos otro tambor Vamos a mover del lugar este Para asegurarnos de que no se No se lleguen a buguear Y vamos a aumentarles el poder a todo Así que Vean esto Los tambores salen volando Pero todavía sirven, todavía sirven Así que A ver ¿Dónde lo pongo entonces? Yo, bueno No creo que haya otra opción más que ponerlo acá No, es que aquí también se buguea Ok No lo puedo No lo puedo encimar No lo puedo encimar Pero Tal vez podría yo Separarlo No, tampoco se puede A ver A ver si así Se puede Ahí está Debería de poder colocarlo Y listo Ahí lo tenemos Ok Ahora sí, vamos a pegarle la configuración Y vámonos Vamos a rockear Bueno, aquí al parecer no pasa nada Muy bien, estamos en el campamento Tenemos un equipamiento bastante básico ¿Y creen que podamos pasarlo? ¿Creen que se pueda? ¿Creen que las cosas se puedan y no dejen de ser solamente sueños? Pues vamos a comprobarlo chicos Venga Venga, con todo Ha salido volando Y no, no se ha podido Pero vamos a intentarlo una vez más Madre mía Con la destrucción inmensa que se hace Vean Todos los que salen volando Es increíble Y nivel completado Oigan Esto no me lo creo Es increíblemente loco Vamos a otro nivel ¿Qué pasó ahora en la floca de Salomón? Vamos a verlo Ok, nos hemos encargado de todo el rebaño de un lado Hemos perdido bloques, eso sí A ver, las cosas están empezando a salir volando Pero no Simplemente aquí no se ha podido Muy bien Ya le hemos añadido partes para que nuestra máquina pueda girar Así que vamos a ver si podemos hacerles algo a las ovejitas Vengan, vengan todas Vengan todas Órale Vamos Oh, me quedo atascado ¿Qué? Oh, hemos perdido una rueda Hemos perdido todo Muy bien Lo bueno es que todavía nos podemos mover chicos No se preocupen Vamos a seguir causando problemas por allá Venga, lentos pero seguros Todos salen volando Todos sufran Ah, ¿qué pasará si solamente ponemos Tampores? Tampores por todos lados Oh, parece que ya nos pasamos Ok Ahora vamos a ajustarlo Ahí está Más tambores Y eso es todo Ahora vamos a poner más tambores de este lado Vamos a poner todos los tambores que se puedan chicos Vamos a ver hasta donde llegamos Podemos poner tambores encima Creo que se puede A ver si no se juguea Parece que no Así que Ale, vamos a poner tambores por aquí Tambores por allá Y tambores encima de los tambores A ver si el lado igual faltan Así que aquí va Ah Oh, no puedo ponerlo O si puedo Si, si puedo Otro acá Otro acá Algo que me faltó O que me va a faltar Es este Acomodarlo Vean esto chicos Vean Las ovejas se han ido Es increíble Vean esto Vean esto Madre mía Todas las ovejas vuelan Se nos van Ahora en cámara lenta En cámara lenta vamos a ver como se nos van Entonces tranquilo hasta que La onda expansiva las manda a volar Muy bien Ahora solamente nos faltaría entonces Aumentarle el poder A lo que es el tambor Vamos a ver hasta donde llegan las cosas así Esto es increíble A pesar de que son tambores de guerra La hacen muy bien como armas A ver esto No me deja elegirlo Ahora si Estamos listos para ver hasta donde llegan En 5 En 3 2 1 Bye bye Todos se nos van Todas las ovejas se nos van Vamos a poner Más tambores Queremos ver hasta donde Es que pueden llegar Así que Vamos a poner tambores aquí Tambores allá Siempre y cuando Ahí espera Siempre y cuando estemos dentro del límite permitido No habrá problema Así que otra acá Otra allá Otra acá Otra allá Y yo creo que vamos empezando a poner uno que otro tambor por aquí también O no Tal vez no Vamos a ver que pasa Madre mía Muy bien Casi pasamos el nivel De hecho si lo hubiéramos pasado Si no fuera porque las ovejas se han ido Y digamos No han muerto Muchas han escapado Y bueno Han sobrevido Muy muy a lo lejos No Hemos terminado el nivel Vean esto Y hemos hecho la floca de salomón Con tan solo tambores 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 locos Y bueno chicos Tenemos que dejar estos momentos random Jugando con tambores Espero que les haya gustado No olviden dejar su manita arriba Y comentar que les ha parecido Que es bienvenido Y apoya Muchísimo Pues pueden ver Los locochones que son esos tambores Básicamente salen volando Dependiendo de la intensidad que les pongas Es increíble Miren, miren, miren Cómo se mueven esas cosas Se nos van Y bueno Las ovejas igualmente se salvan Pero no todas Así que chicos Yo soy Mora Y nos estamos viendo Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!